Y en el estudio somos tres, obviamente, si vamos a hablar de San Cono. Bueno, Carmen, buen día, bienvenida. Buen día, Alejandro, buen día, amigos y amigas de La Mañana en Camino. Miguel, buen día, bienvenido. Buen día, buen día. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de historias de San Cono. Yo recuerdo, Miguel, que en nuestro último encuentro en Escritores a Mano, algo no sabías, a pesar de que el libro era otro, ¿no es cierto? Algo habíamos hablado a propósito de este libro. Lo anticipando, sí. Anticipando, sí. Vos algo nos contaste. Así que si tuvieras que resumirlo vos, Carmen, desde la perspectiva de editora, les recuerdo, el libro se llama Historias de San Cono. ¿Qué dirías acerca de Historias de San Cono, de Miguel Cherro Aguerre? Bueno, es un libro de cuentos. Quiero decir, estamos en el terreno de la ficción. Él recoge historias. Las historias vienen de la gente. En realidad tienen una parte de reales. que él ha ficcionado muy bien. Y, bueno, son esas historias que andan por ahí, que merecen ser rescatadas. Es el fenómeno de San Cono en Uruguay, país que nos consideramos laico. Es un fenómeno muy estudiado, inclusive desde el punto de vista de los antropólogos, con los historiadores, porque es una cosa extrañísima lo que pasa con San Cono. Y, bueno, merecía unas historias así de esas que andan circulando entre la gente que Miguel las escribió muy bien, las rescató muy bien, y es un libro ameno y que tiene mucho que ver con nosotros. Los orígenes, rápidamente, yo heredé una tradición, que no es constitucional, sino adquirida, de hacer un periplo que incluye el cementerio de Florida, porque ahí está el panteón de mi mujer, de Natalia Trencki, de la familia, ¿no? Sí, por suerte de Natalia no. Natalia todavía está de este lado. Está de este lado. Entonces, vamos y el periplo incluye el cementerio, después, y esto va a ser un aviso comercial, después pasamos por la churrasquería del pajarito, que hacen un asado estupendo, y después... Pase, no dé el dato, y se eche a volar así nomás, ya que volvamos el pajarito. Ponga el huevo y diga dónde es exactamente el pajarito. Al costado de la catedral, en la ciudad de Florida. Bien, hay que ir al pajarito. Hay que ir al pajarito. Entonces, después del pajarito, la visita obligada a San Cono, porque eso fue lo que Natalia y su hermano heredaron de sus padres, esa costumbre dominguera de hacer la visita a San Cono. Entonces, en una visita que hicimos a San Cono, con toda la familia, a alguien se le ocurrió, ¡ah, qué cantidad de objetos! Tendríamos que escribir sobre cada uno de los objetos, que alguno de ustedes elija el objeto que se le ocurra y escribe. Entonces, esa fue la promesa largada al viento. Una especie de génesis que quedó ahí en el... Al otro día, todos los demás de la familia se habían borrado. Solo quedábamos Natalia y yo. Entonces, yo... Pero, ¿se habían borrado qué? ¿De la consigna o del lugar? De la consigna de escribir algo sobre San Cono. Entonces, yo seguí pensando... En el vino del asado, se comprometieron. Igual me encantó la contradicción literaria que significa no escribieron, pero aún así se borraron. Entonces, yo me aboqué a la tarea pensando que tomar un objeto como motivo de la descripción. Es muy anunciado. ¿No? Digo, porque si voy a escribir de una bicicleta... Entonces, busqué de otra manera introducir a San Cono como una referencia a determinadas cosas. Entonces, entre las contribuyentes de las historias de San Cono está Carmen, porque me facilitó una historia personal que me pareció interesantísima. Personal. Ese es un desafío, Alejandro. Tenés que descubrir qué historia es. Bueno, dale, dale. ¿Sabés qué? Te damos el premio Un Asado en el Pajarito. Si embocás, ¿cuál es la que eligió? Dale. Mirá que es importante. La verdad que pusiste uno de los premios más ambiciosos que podemos... A mí me lleva... Un buen asado en una parrillada. Bueno, si no acertás, yo te ayudo. No, no, porque para que la apuesta sea buena, buena, es... Si yo no acierto, vamos y pago yo. Esa debería ser. Pero no sé si estoy con cierta desventaja. No, para asegurar la imparcialidad de ella, que sabe que de un modo u otro igual va a ser invitada al Pajarito. El asado me toca. Ah, bueno, tal. Viste mi apego por las normas y la ética superó la gana de que me inviten un asado. Bueno, entonces, el único cuento de este libro que conserva esa característica de escribir acerca de un objeto que está ahí, es el cortaúñas. Todos los demás no tienen esa lógica. Bueno, entonces Natalia dijo, no, yo escribo la primera parte, que es la historia de esto que yo te dije antes, que es como ellos, Natalia y el hermano, iban con los padres. Recordemos, Natalia Trenquis es la psiquiatra uruguaya, escritora, que trabaja mucho con niños y que además es tu esposa, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando la presentan dice, Natalia, la mujer de Miguel Cherro. Mentira. A vos te presentan como Miguel Cherro, ni tanto, Miguel, el esposo de Natalia. El esposo de Natalia. Bueno, entonces, quedamos en eso, de que íbamos a escribir esas cosas juntos, Natalia escribió y cuando yo hablé con Carmen, digo que, no es porque esté presente, pero es una editora fabulosa, viste, quien una vez edita con ella no la abandona jamás. Es verdad. Bueno, entonces, cuando llegó el momento de la edición, Carmen me pregunta, bueno, ¿cómo hacemos la portada? Y yo puse Natalia Trenquis y Miguel Cherro. Y entonces le dije a Natalia, mirá, esta es la portada. No, no me pongas a mí, se negó rotundamente a aparecer en la portada del libro, porque yo consideraba que éramos los dos. Claro. Es coautora, seguro. Es coautora. Así que hay una coautora implícita, por lo menos. Es implícita, sí, sí. Que se esconde en las sombras. Se esconde en el panteón. Y ahí encontramos el nexo. Y la coautora está comiendo un asado en el pajarito. Seguro, claro. Es una buena clienta. Bien, y en todo caso, porque a mí, vos recién señalabas, Carmen, primero, ¿el libro ya está en las librerías? Sí, sí, por eso más. Hay una cosa acerca de San Cono, que está presente por osmosis, ¿no? En nuestra sociedad. Y como ustedes saben, yo trabajo en el velódromo presentando... Bueno, no tienen por qué saberlo. Yo trabajo hace 17 años presentando carnaval en el velódromo. 17 carnavales y ya llego. Y siempre, bueno, cuando llega el momento del bingo, que suele ser más de uno por noche, es salir la bolilla 3, que por supuesto nos sale siempre, y yo digo, pero casi como un perro de Pavlov, digo, San Cono siempre presente. Lo digo, nunca fui a San Cono. He estado en Florida más de una vez, y creo que una vez medio de cotelete pasé frente. Pero ir a la fecha, propiamente dicho, participar de la ceremonia, tener cierta dosis de feo de encuentro, no lo tengo en absoluto. Sin embargo, hay algo mío, incorporado como hijo de esta tierra, de este tiempo, de esta nación, de un montón de cosas que te atraviesan, ¿verdad? Vos como médico lo sabés también, experto en algunas cosas vinculadas a la conducta humana, lo sabés también. No todos pasan por la medicina, ¿no? ¿Qué digo? Pero yo mismo me asombro diciendo, en un lugar sin decidirlo, aparece el 3 y digo, 3, San Cono, 0-3, San Cono, siempre presente. Lo que es falso, porque no siempre sale 0-3, pero lo digo, y es como que todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Pero están limitadas las jugadas a 0-3. Eso es lo otro, la cantidad de gente que juega, y no debe ser ni católica, ni religiosa, ni nada. Siempre que se habla de eso en San Cono, desde los campeones del 50, esa cosa, ¿no? Claro, claro. Esas seguidas caminando a San Cono, si ganamos la copa. Hay cantidad de tributos en San Cono que son de deportistas, distintos. Hay una de Forlano, una camiseta de cuando jugaba en el Atlético de Madrid. Así que... Dice Álvaro Riva Rey, el director de Cultura, en Florida. Dice, en estas historias de San Cono, el lector encontrará esa trama finalmente hilada, puntadas que van dejando forma a ese sentimiento, el humor, la pena, el amor, los sentimientos humanos unidos por esos hilos de fantasía o de fe que van perforando la realidad y que, al final, nos muestran que más acá o más allá de San Cono está allí, silencioso, presente, religioso y laico, secular, piadoso, impío, siempre está allí, ¿no? Así que, bueno, lo que vos decís, siempre, 0-3. De alguna manera. Bueno, y la otra cosa interesante de San Cono es que es una imagen que no pertenece a la iglesia. Claro, claro. Que está manejada por laicos. Es una cosa rarísima. La gente va a rezar. Sí, porque lo trajo una, digamos, una colectividad italiana, lo trajo de Italia y después se hicieron cargo, ¿no? Ahora, definitivamente, a vos, mi querido Miguel, hay que presentarte como un escritor, ¿no? Pregúntale a Carmen. No, no, pero incluso hasta por las actividades, el tiempo, energía, el tiempo que se puede contar, los minutos, los segundos, las horas, y el tiempo ese que no se puede contar, pero que también habita en uno, me parece que están, hablando de profesiones y de labores, están más vinculados a la actividad literaria que a la medicina, ¿no? Sí, ahora sí. ¿O no? Ahora sí, ahora sí. En otro momento fue más peleada la cosa. Igual este año asumiste responsabilidades que tienen que ver con la medicina desde otro lugar. Sí, sí, sí. Que se pueden compartir, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo quería destacar, porque estaba mirando la tapa del libro, es una fotografía de Fernanda Montoro. Fernanda Montoro es la novia de Agustín. La novia como se dice ahora, porque... Sí, 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 de Agustín Ferrando, que es otro creador. Y Fernanda es odontóloga, pero dejó la actividad para dedicarse a la fotografía. Entonces, esa fotografía fue sacada, tomada, concomitantemente a la escritura del libro, porque fuimos con Fernanda, con Agustín, con Natalia, a un festejo de San Cono. Entonces, es real, está tomada en la celebración de San Cono. Tomamos un detalle de la foto, la foto toda es preciosa. Sí, sí, sí. Sigue Montoro trabajando en diapositivas, que era una de sus... Sí, y trabaja en fotografía tomada con Polaroid, con un rollo vencido, que es una técnica excelente, que le da una pátina... Quiero decirle, Fernanda, es casi un detalle doméstico, privado, pero me parece que igual aplica que lo comente. Entonces, tú dijiste que era odontóloga y ahora es fotógrafa, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, usted corríjame, tengo entendido que ella trabajaba en el exterior como odontóloga. En Londres, en Londres. Ganaba en un día lo que gana un odontólogo acá en un mes. Entonces, lo conoció Alejandro, escúchame. Iba a ir a eso. Ahí ibas a ir. Era una mina que la... A ver, el lenguaje... La estaba haciendo a palas, loco. Porque tampoco es que los odontólogos acá estén muertos de hambre. No, no, no. Pero en otros países están mejor. Mejor. Es que cuántos compatriotas nuestros sabemos que vienen acá a hacerse la boca. Como les dicen ellos, a hacerse la boca porque el arancel de los odontólogos... Bueno, y la loca en un momento dice lo mío, la fotografía. Sí, sí, sí. Y se dedica a la fotografía. La fotografía y Agustín, porque se conocieron... Eso, eso. También a él. En una gira de Bajo Fondo... ¿Por qué conoces tanto a Agustín vos? Porque es el hijo de Natalia. No, no estoy jugando. Bueno, porque la gente no lo sabe. Sabe, tiene mucha data de la interna, el de la fotógrafa. Bueno, estuvieron en mi casamiento también. Sí, claro, sí, sí. Es un dúo muy creativo. Es muy creativo. A ver, Agustín es alguien que, de pronto, por Agustín no lo conoce, pero la gente lo conoce mucho. Sí, por tiranos temblados. Tiranos temblados, esa creación que uno la puede ver por YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. Por red, digamos, por línea. Sí, sí, sí. Es una creación de Agustín que incluso ya cruzó fronteras incluso del lenguaje para estar... No sé si sigue estando con el tema de los dibujitos animados. No, no, está una semana en Cartún. Mirá, yo te cuento esto rápidamente. Una semana en Cartún permite una cosa insólita en este momento. Agustín está en el Cerro del Burro. Es vecino de Balcedo, ¿viste? Es el medialista argentino. Andás a ver si por ahí no están las razones por las cuales vinieron del exterior. Bueno, es vecino ahí del Cerro del Burro. Yo digo, paréntesis al paréntesis. En el Cerro del Burro debe vivir más gente que en Nueva York. O por lo menos importante. Me lo venden como un lugar tranquilo. Porque hables con quien hable y dices, no, yo vivo en el Cerro Burro. No, estoy en el Cerro Burro. Me voy a vivir en el Cerro del Burro. Pará. Es un burro enorme. Es un burro enorme. Bueno, fíjate que Agustín está ahí. Camilo está en Londres desde hace tres años. Matías acá en Montevideo. Y los tres intervienen en una semana en Cartún. Los tres hermanos participan en distintas cosas. Bueno, entonces hace unos meses. Y Camilo trabaja en una dependencia de Turner, ¿no? El americano. El de la CNN. Sí, el de la CNN. Entonces Agustín y Fernanda fueron a Londres. ¿No era ex de Jane Fonda? Sí, me parece que sí. Creo que sí. Fueron a Londres a visitar a Camilo. Y Camilo fue con ellos al lugar ahí donde trabaja Camilo. Cuando no podían creer que era el hermano de Agustín Fernando. Que lo tienen en Londres. Súper, súper admirado. Entonces tuvo que dar una charla Agustín allí, en Londres. O sea, cuenta, es una cosa increíble. Increíble. Es increíble. Y que en el programa... Déjame decir, vámonos a Celeste. Y que en el programa de Mirta Legrán, Ricardo Darín, sin que nadie le hubiera dicho nada, haya elogiado de modo propio el programa de tiranos temblados. Es increíble. Porque pintó. Yo ni sabía eso. ¿Qué pintó en la charla? Ricardo Darín dijo, sí, porque hay un programa uruguayo. Pa, 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 pa. Que es tu hija. Entonces, ¿cómo le llamás vos? Yo lo considero como un hijo, Agustín. Pero, este, sí. Técnicamente es un hija. No es, hijo mío. Ahora, fíjate vos la cantidad de monstruos que se aliaron para sacar este libro. Carmen, Fernanda Montoro, Natalia. Yo en el último lugar. Como dices, no hay forma que salga mal. No hay forma. Aunque te fuerces, no sale mal. Es apostar a ganador. ¿Promociona Alejandro Camino? Seguro. Pero, pues, ¿sabes? Esas historias, a veces, están obsesionados en la búsqueda de... A veces, no se sabe, que ni siquiera estoy enjuiciando a las personas que con todo derecho, en su profesión, acumulan dinero y bastante, ¿no? No soy tan básico como para, entre comillas, enojarme con esas. Simple hablo de la libertad de las decisiones, ¿no? Que a veces pasan por otras lógicas, que no siempre tienen que pasar. Me va bien en mi trabajo, soy reconocido, soy bueno y además hago dinero. Es más, mucho más del que necesito. Sí, pero quiero hacer otra cosa. Sí. Hágalo. Tú sabes que... Gente fiel a su... Eso que tú decís es así. Frecuentando a los amigos de estos muchachos, ¿no? De Autín, de Fernanda. Vos conocés gente que resigna en sus trabajos, en sus profesiones, toda la parte económica por otro tipo de vida. Es muy importante eso. Es un tema filosófico, ¿no? Sí. Es un tema de vivir de otra manera. Yo solo advierto que está un poquito más desarrollado eso, y me felicito que así se vea. Sí, sí. En generaciones que yo las encuentro más jóvenes que la mía. Tal cual. Sí, sí, tal cual. Mi generación, o a lo mejor esto me pasa a mí y se lo quiero meter a todos mis paisanos de generación, por lo que hablo, me parece, estaba muy marcada por la carencia económica laboral. Entonces, el trabajo no se dejaba ni aunque vengan degollando, y aunque el trabajo fuera una porquería. Es como una cosa... Y eso, que a veces a mi gente, a algunos mayores, nos da ganas de sacar el pecho. Yo digo que hay que sacarlo el pecho, pero relativamente. Porque también le quitamos... Yo zafé un poco de esa lógica, pero por otras razones. Le quitamos también espacio a la libertad y además a la alegría, ¿no? Pero Alejandro, esto que tú decís también, está basado en que esta generación de jóvenes se ha podido formar en muchas cosas. Claro. No solo de elegir, sino de antes formarse para... Porque para sacar esas fotos no es que a ella se le ocurrió que no ir a fotografiar, es que se tuvo que preparar y tuvo que formarse. Y antes no te formabas para muchas cosas. Obvio, tal cual. No había esa posibilidad. Es un nuevo paradigma ese. Es un nuevo paradigma. Claro, claro. Sabés que ahora eso que dice Carmen es así. Vos podés diseñar, por ejemplo, en los estudios universitarios, podés diseñar tu carrera. Claro. Acá hemos tenido dificultad con eso, pero esta carrera que siguieron los chicos, por ejemplo, de ciencias de la comunicación, permite ir orientándote y hacer lo que realmente te gusta. Con los amados distintos énfasis en esto, pero además propios caminos. Aquel paradigma, ¿se acuerdan? Que claro, hijo de su tiempo, no hay que juzgarlo, del ministro francés de Educación. No me acuerdo su nombre, pero es bastante conocida la anécdota, que es que, no me acuerdo, a un interlocutor le dijo, sacó su reloj y dijo, en este momento, en toda Francia, los maestros están enseñando esto. Claro, claro. Bueno. Es horrible eso. Era hijo de su tiempo. Claro. No, 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 yo voy tanto ahí. Fue admirado. Claro, que es el método, el método del cual se inspiró Uruguay, ¿no? Que es esa cosa que Uruguay todavía le está costando tanto decir, epa, unas cosas tenemos que enseñar en un lugar y otras cosas en otro y hacemos un capinete y etc. Porque no es lo mismo. Es dinámico. Porque el objetivo Varela, que se sienten en el mismo banco, en los bancos de la misma aula, el hijo del tal y el hijo tal, ese ya no corre, porque entre otras cosas viven en barrios distintos. ¿Verdad? La última diferencia la hicieron, yo que decía, a Agustín Ferreiro, aquellos grandes, cuando concibieron que a las escuelas rurales había que darles lo mismo, pero también otras cosas y de otra manera. Y mirá desde cuándo, desde cuándo, Alejandro. Entonces eso permite que una persona adquiera, como decís vos, Carmen, múltiples conocimientos diversos y probablemente únicos y repetibles, que sea esa la persona que tiene esa específica formación y otro tiene con un matiz. Y bueno, y hay gente que se asusta con todo esto y está bien. Y a mí me da alegría porque estoy convencido que los que vienen te tienen que superar. Es otro concepto de la vida. Es si... Si eso que tú decís, yo creo, si... Todo esto gracias a San Cono, se entiende, ¿no? Oye, fue. Gran propulsor. Gran propulsor. Digo, para darle cierto sentido a la charla que estamos teniendo. Bueno, para un poquito, mirá para dónde salió la charla. Bueno, esta es la ventaja de charlar con gente inteligente y talentosa que me permite... Yo se los confieso a mis oyentes, siempre lo he hecho, se los confieso a ustedes. Yo es que robo la plata. Vengo, tomo mate y hago... Y hasta algo de dinero gano cuando logro vender un aviso, ¿no? Y encima viene gente talentosa con conocimiento que me lo presta y encima, cuando termina, me dice, gracias a mí. Pero nadie se ha avivado todavía. Nadie se ha avivado, no lo digan, ¿eh? Miguel Chero Aguerre, autor de historias de San Cono, es de rumbo editorial. Bueno, ya están librerías. Está distribuido por Busy, sí, en todas las librerías. Muy bien. Puede ser un buen regalo para fin de año. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Es más, puede ser un buen regalo para este domingo. Digo, 3 de noviembre, 3, ¿no? Así que no esperen a fin de año. Hagan el 3 de noviembre, el 3 de diciembre y después, bueno, está. Ahí se toma la licencia y lo compran para Papá Noel. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, gracias Miguel. Saludos a la familia, ¿eh? Saludos a todos, saludos cariñosos y también con admiración, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Explícita. Y bueno, Carmen, y contigo nos reencontramos la semana que viene. Por supuesto que sí. Bueno, juntos pondremos la mañana en camino el próximo viernes con Carmen Galuzo. ¿Tenemos una presentación esta semana? ¿Qué viene? Debe ser la única del año donde no presentas un libro. El 6, el 6. El 6 se cae. ¿Qué semana que viene? Sí, es el miércoles. No falla, no falla, no falla. Miércoles 6, que por supuesto es 3x2, ¿no? Sí, 3x2, claro. El miércoles 6 de noviembre. Esperamos con un libro de poesía de una autora floridense en la Biblioteca Nacional a las 19 horas, como siempre. Rumbo Editorial. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.